El padre de Herminia cumple una sentencia en prisión y su madre la culpa absurdamente de toda la tragedia. Mujer, ya me voy. Está bien. Bueno, por aquí nos vemos en la noche. ¿Qué, vas a llegar tarde? Ay, espero que no. Quiero jugar con los niños. Bueno, aquí nos vemos. Nos vemos en la noche. Sí. ¿Mi amor? Sí, ya se fue. Ay, no. Los niños están en la escuela. Está bien, mi amor. Aquí te espero. No. Mi amor. Mamá, ya llegamos de la escuela Ay, los niños ya están aquí A ver, vístete Ahora les invento algo Ay, Dios mío Ay, Dios mío No te apures ¿Ya lo entendiste? ¿Tú hiciste tu tarea? Sí, sí, sí Hola, mamá Niños, ¿qué no se les hizo muy temprano? Sí, es que hoy salimos antes porque había juntado de maestros Pero ya te habíamos dicho, mamá Ah, sí, es cierto De verdad, se me olvidó ¿Y por qué estás en bata todavía, mamá? Bueno, pues es que tuve un problema con el agua No me dio tiempo de bañarme Ay, muchas gracias, ¿eh? No tiene nada que agradecer, señora ¿Qué hace este policía aquí, mamá? Pues es que vino a ver lo de la tubería ¿Un policía? Sí, un policía Es que no sabía yo a quién llamar Y como se rompió la tubería Pues se empezó a inundar todo Y me espanté Y... Bueno, pues yo me voy, señora Con su permiso Sí Si vuelve a tener problemas con la tubería Llame, por favor Sí, muchas gracias Venga, venga Yo le acompaño a la puerta Hasta luego, muchachos Gracias otra vez Llámeme Si vuelve a tener problemas con la tubería Ya, amor Hacen la tarea Rápido Hacen la tarea Que no tuvieron todas las clases Hola, familia ¿Cómo están? ¿Qué pasó, campeones? Hola, papi ¿Qué pasó, mi niña? ¿Cómo les fue la escuela? Muy bien, gracias Hola, qué bueno ¿No llegaste demasiado temprano? Ah, sí Es que pude salir antes del trabajo Pues todavía no tengo lista la cena Ay, no te preocupes, mujer Quiero salir un rato al parque con los niños para jugar Sí Ajá Bueno, ¿y qué? ¿No se les antoja ir a jugar un básquetbol al ratito? Sí Sí, pero prepárate porque te voy a ganar Ah, ve por el balón, órale Bueno, vamos ¿Fabiera no quiere vivir con nosotros? ¿Qué no ves que tengo mucho que hacer? Ay, bueno Entonces regresamos a la hora de la cena, ¿sale? Sí Nos vemos Nos vemos A ver, un pase, un pase Mi amor Ay, amor Perdóname por lo de hoy Es que los niños me habían avisado Pero yo, la verdad, lo olvidé Sí, mi amor Te prometo que no va a volver a pasar Ay, te quiero mucho Nos vemos mañana Te amo Te amo Sí, guapa, mami Espérense, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya No, no, ya me agotaron Ya, mi amor ¿Cómo lo pones con mis lompas? No, la verdad es que ya no, hijo Ya vámonos Ay, no No se va Otro ratito ¿Qué? ¿Quiere jugar otro ratito? Sí No, si no, no soy superman, hombre Oh Ya no aguantas nada, por No Además No hay que hacer esperar a su mamá con la cena Ya, ya ven cómo se pone cuando la hacemos esperar Sí, es cierto Vénganse Se pone de muy mal humor Aparte, ni modo que me siente a cenar así todo sudado Me voy a echar un buen baño llegando a la casa Uy, pa Creo que no he ido a la casa ¿No hay agua? ¿Por qué? ¿Cómo que no hay agua? No, lo que pasa es que mi mamá tuvo un problema con las tuberías Sí Y parece que se rompieron o algo así Hasta tuvo que llamar a un policía para que la ayudara Dice que se estaba inundando la casa Sí Sí Bueno, pero ¿cómo que se rompieron las tuberías? Sí, eso nos dijo Pero qué raro que no me haya dicho nada, ¿no? Pues, ¿quién? Hola, hola, hola Pues, vayas a lavar porque ya está lista la cena Este, yo me quiero bañar antes de cenar, por favor, mi amor Ah, oye, ¿por qué no me dijiste nada de la fuga? ¿Cuál fuga? ¿Cuál fuga? Ah, sí, sí, la fuga Bueno, pues, es que se me olvidó, pero... Pero ya está bien, no te preocupes ¿Y quién la arregló? Ay, pues, tuve que llamar a un policía Pero ya la arregló y no hay problema Ah, qué bueno Bueno, y si te vas a bañar, apúrate, por favor Porque ya está todo listo Está bien, no me ha tardado nada A la base de las manos, ¿eh? ¿Tú qué? ¿Qué me ves? Niños, apúrense que se les va a hacer tarde No, quédate, come rápido, rápido No, yo no quiero, no Buenos días, familia Hola, papito ¿Cómo están? Ah, ¿ya terminaron? ¿Ya? Sí, pa Pues muy bien Si quieren, salimos juntos y los encamino a la escuela ¿Qué les parece? Muy bien Vámonos Mi amor, ya nos vamos Sí, que les vaya bien Sí, hoy ¿Listos? Muy bien, vámonos Corran, corran Eso, eso Ahí los encamino y echamos un poquito de relajo ¿Eh? Sí, sí Órale, ¿te vio con la mosquilota? Sí, tú puedes, eso Mujer Belleza plena que engaladas día con día Bueno, quiero que se porten muy bien en la escuela Sí, papá Y saliendo se me van para la casa Ajá Está bien Está bien Y ya en la tardecita, pues, ¿qué les parece si nos echamos la revancha, eh? Mejor ahorita yo te doy la revancha Ajá Pero, ¿cómo crees, hijo? Si tienen que ir a la escuela Ajá, ¿te está rajando? No, no me estoy rajando Pero, ¿cómo qué? Yo tengo que ir a trabajar y ustedes tienen que ir a la escuela Ajá Papá, un ratito, por favor Un ratito, nada más Ándale, ¿cómo crees? Que no te hagas derrogar, papá Pero, ¿cómo crees que me vas a derrogar? Oye, no, espérate, no Eso es trampa, ¿eh? Ah, sí, vas a ver ahorita A ver, no, espérate Vamos a hacer equipos, equipos A ver, a ver, espérate, a ver A ver, este, piedra, papel y tijera Una, dos, tres Piedra, papel, tijera ¿Y los niños no van a llegar? No, mi amor De ayer fue una tontería Bésame Amor No hagan ruido, ¿eh? Vamos a darle la sorpresa De seguro se está bañando Déjenme ir, a ver, espérenme aquí, ¿eh? Yo voy primero No, me hiero Me hiero Tema, voy desde ¿o? Ven Jennifer Sí, sí, sí ¿Qué diferente es? No yell No, no, no ¿Qué estás haciendo aquí, Hilario? ¿Quién es este desgraciado? ¡Contéstame! ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me lo haces, Fabiola? ¿Por qué? ¿Por qué me lo haces, Hilario? ¡Cállate y lárgate! ¡Lanadie que te estoy diciendo! ¿Por qué? ¡En mi propia casa! ¡En mi propia cama, perra desgraciada! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Eres una zorra desgraciada! ¡Voy a matar desgraciada! ¿Cómo me puedes hacer esto, maldita? ¡Es lo que te mereces, Hilario! ¡Mamá! ¡Es lo que te mereces! ¡Mamá! ¡Mandito! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No me mueras! ¡Está muerta, mamá! ¡Está muerta por tu culpa! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Es cierto, Jorge, no tiene la culpa de nada! ¡Es solo! ¡Solamente quito defenderme! ¡Vete! ¡Vete! ¡Hace de que llegue la policía, por favor! ¡No, no, no, no! ¡No tiene caso! ¡De todos modos me van a encontrar! ¡Es que no tiene por qué encontrar aquí, mi amor! ¡Vete, vete! ¡Mamá! ¡Mi papá está muerto! ¡Vete, vete, vete, por favor! ¡Vete! ¡Vete, vete! ¡No, papá! ¡Por favor, no se lo lleven! ¡Papá! ¡Papá! ¡No se lo lleven, por favor! Sentirlo, pero... ...tener que llevarte el detenido. ¡No, señora Quinte, por favor! ¡Él no tuvo culpa de nada! ¡Si lo mató fue... ...fue solo para defenderme y mi marido se puso como loco! ¡Estaba tratando de ahorcarme! ¡Él me iba a matar a él! ¡Eso no es cierto! ¡Eso no es cierto! ¡Cállate! ¡Mi papá se puso como loco porque te encontró en la cama con este tipo! ¡Cállate! ¡Eso no es cierto! ¡Cállate! ¡Y lo que pasa es que estás alterada porque... ...porque tu papá se murió! ¡Se murió por tu culpa! ¡Por tu maldita culpa! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No mientas, mamá! ¿Cómo estuvimos en la cama con ese tipo? ¡Mis hermanos, yo! ¡Cállate! ¡Mamá! ¡Cállate, cállate! Señor... Creo que todos estamos muy confundidos por esto. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya la llevaremos para que rinda su declaración, señora. ¡Él es indocente, señor! ¡Es indocente! ¡No se lo lleve! ¡No se lo lleve! ¡Es indocente! ¡Te lo llevo! ¡Rev consequently! ¡Te lo llevo! ¡Cállate! ¡No se lo lleve! ¡No se lo lleve! ¡No se lo lleve! ¡No se lo lleve! ¡Por qué! ¡No se lo lleve! ¿Cómo estás? Podría estar mejor, ¿no? ¿Supiste? No, ¿qué? Me dieron... cadena perpetua. Asesinato en primer grado. No puede ser. Es que hiciste lo que tenías que hacer. El juez no lo cree así. Pero... vamos a apelar. No. Yo voy a buscarte un apegado y... y te voy a sacar de aquí. Mira, Fabiola. Deja las cosas como están. Me van a trasladar a un penal en Minnesota. Tan lejos. Yo creo que lo mejor para todos... es que tú y yo... no nos volvamos a ver. Jorge. 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 Te amo. Te amo. ¿Qué se siente? ¿Qué? Tomar eso. Se siente... se siente como si... se te va quedando dormido el dolor. ¿Y qué te duele? Todo. Alan. ¿Ya estás tomando otra vez? Dame eso. Tienes 12 años. ¿No ves que esto te va a matar? Pues eso es lo que quiero. Alan, no digas eso. ¿Qué crees que diría mi papá si te oyera decir eso? Papá ya no está aquí. Ya no me puedo ir. Por culpa de esa. Alan, Alan. Alan, ¿esa es nuestra mamá? No, dejó de serlo ese día. Esa mujer es lo peor que nos ha pasado en la vida. Ay, espero que no sea la última vez que nos vengas a visitar, ¿eh? ¿Cómo crees? Toma, para que les compres unos regalices a tus niños. Ay, gracias, mi Charlie. Elisa y generosa es como siempre. Adiós, niños. Despídense de mi amigo, niños. Deja a los segundos, niños. No te preocupes. Ay, gracias por todo. No te preocupes. Bye. Bye. ¿Por qué se portan tan groseros con mis amigos, eh? Ah, no sabía que ahora se les llama amigos a los amantes que te compran. A mí no me vas a hablar así, ¿eh? Porque por tu culpa encerraron a Jorge. ¿Ah, sí? Pues por tu culpa mataron a mi padre. ¡Eso no es cierto! ¡No es cierto! Esta matanera. ¿Quién ha estado tomando de mi botella? Ay, tú, mamá. No. Carlos me trajo esta botella. Y alguien estuvo bebiendo de mi botella. Mientras yo estaba... Con tu amiguito, ¿no? Pues sí, con mi amiguito. Fui yo, mamá. Yo estaba tomando. Oye, mi escuincle, pues, ¿qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa a ti? Alan. ¿Qué te pasa? Alan. Mamá, ¿me lastimaste? ¿Te ayudo? Quítate, quítate. No me trates así. No le hagas caso. ¿Estás bien? Ya, no llores, vente. Vamos. Es muy bien. Alan. Alan, comé algo que te va a caer bien. No tengo hambre. Me siento muy mal. Ay, si cómo no te vas a sentir mal si estuviste tomando toda la noche. Te digo una cosa y no te enojas conmigo. ¿Qué? Te estás portando igual que ella, Alan. Y solo te haces más daño. Es que no la soporto. Siento que la odio. Yo sé cómo te sientes. Yo también a veces me siento igual. Pero después pienso que es mi mamá. Lo único que quiero a veces es salir corriendo. ¿Y echar a perder tu vida? No, Alan. No podemos ir a ningún lado. No por el momento. Mira, vamos a tratar de olvidar todo, ¿sí? Vamos a estudiar, vamos a hacer lo que papá siempre quiso que fuéramos. Y cuando llegue el momento, nos vamos de aquí muy lejos. Buenos días. Dije buenos días. Mira, mamá. Si aguantamos tus borracheras, tus amantes y tus golpes, es nada más porque no tenemos a dónde ir. Tú nos quitaste todo lo que teníamos. No nos pidas que te tratemos como si en esta casa no pasara nada. ¿Nosito, quieres más? Sí, por favor. Claro. Yo también, por favor. Claro que sí. Ahorita les traigo más. Ahorita. Yuslavia conoce la terrible destrucción que causó en su familia la inconsciencia de su madre y la violencia de un asesino. Siempre debemos pensar en las consecuencias de nuestros actos porque la prudencia es un buen escudo contra la violencia. Mujer, belleza plena que engaladas te ha conmigo. Mujer, belleza plena que engaladas te ha conmigo.